Soy el Capitán Carlos Enrique Vázquez González, perteneciente a la aviación del Ejército. Este mensaje va dirigido a la Fuerza Armada Nacional, en especial a ti, al oficial subalterno, al que vive las falencias del día a día del régimen. La tropa no está bien alimentada, no tenemos una buena preparación. ¿Sabes las falencias que tienen los hospitales, las faltas de medicina? Recapacita, ponte del lado correcto de la historia, es el momento del cambio. Recapaciten, abran los ojos, desconocamos a Nicolás Maduro Moros, reconozcamos a nuestro comandante en jefe Juan Guaidó. Ordenenme comandante, recordemos que cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de una madre calla.